González la tira hacia delante, cabezazo de Loesbord Quedó la pelota corta, le queda Bedoya, Bedoya para Loesbord Loesbord la vuelve a tirar, a dividir, corre Milito, va con Morquio Ahí está Morquio que protege la zona, sale de nuevo, la pierde con Milito Milito juega para Esteves, Esteves amaga frente a Lobos Se le quiere ir por afuera, se le fue, sacó el centro, buen centro Entró solo Gustavo, le dio a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing! ¡Gol de Racing, Gustavo Barros, Echeloto! Una corrida bárbara del chanchi Esteves que llegó al fondo Le ganó a Lobos, lo dejó atrás a Lobos, al cazador y a Caperucita Y el chanchi sacó el centro y el mellizo llegó Para darle casi de media tijera Para que se desate el grito de Racing puntero Y la CAE, arriba de la tribuna Allí viene adentro de Parque Patricio El palacio ha sido tomado por académicos Racing le gana a Huracán 1 a 0 Racing va en globo a la punta 23 minutos Gustavo Barros, Echeloto El grito postergado, el gigante dormido La Academia Racing Club Racing 1, Huracán 0 Alejandro ¡Glado! ¡Glado! Plano Alejandro Sal Calγο Sal Para alcalde